El 16 de mayo del año pasado el estudiante universitario de la UCA Lester Alemán se convirtió en el rostro y la voz de miles de estudiantes universitarios al emplazar al dictador Daniel Ortega durante la inauguración del diálogo nacional. Esa vocería le significó reconocimiento y muestras de admiración, pero también una severa persecución que no lo dejó más alternativa que salir del país y exiliarse en Estados Unidos. Veamos lo que dice Lester Alemán sobre el balance de estos 10 meses de lucha y lo que aún falta recorrer para lograr la democratización del país en esta entrevista que brindó a mi colega Cindy Regidor en San José, Costa Rica. Salí de Nicaragua vía terrestre y sabía que no volvía por mucho tiempo. Eso fue lo más difícil. Saber que no abandonaba la lucha, pero sí abandonaba mi país. Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Lester Alemán cumplió sus 21 años en el exilio. Siempre creyó que saldría de su país para estudiar, pero no fue así. Salió bajo una fuerte persecución política y amenazas de encarcelamiento por parte del régimen Ortega Murillo, tras convertirse en el joven que emplazó a Daniel Ortega en el diálogo nacional. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al pueblo ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así será calificado. ¡Eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! Pues a mis 20 años nunca me imaginé el proceso, pero nos tocó escribir la historia. Nos tocó escribir la historia y más que todo tenemos la claridad de que este proceso es por Nicaragua. Y en ningún momento es por Lester. Y tampoco no pedí. No lo pedí. Pero me tocó. Alemán salió de Nicaragua hace cuatro meses. Tomó la decisión cuando supo que su captura por parte del régimen era inminente, tras el encarcelamiento de un compañero de lucha. Uno de los momentos más difíciles que yo he vivido en este proceso de lucha fue el arresto a Edwin Carcache. Edwin era sumamente cercano a mí. Cuando capturan a Edwin, iban también cinco miembros más de AUN, que era uno de los movimientos de la coalición. Y ese día creo que me hizo cambiar todo. Ese día fue el momento preciso para yo redireccionar el rumbo de dónde iba o desde dónde iba a trabajar. Porque ya llevábamos una semana y media que yo ya tenía reuniones con la Alianza Cívica por medio de Skype. Porque ya me habían ido a buscar a la oficina donde nos estábamos reuniendo. Cuando pasa eso, fue como el momento para decir, por Edwin y por los demás muchachos, yo me voy a ir. Pero era porque mi idea era de que yo decía, en cualquier espacio donde yo esté, tal vez mi aporte va a ser disminuir un minuto, una hora más a su encarcelamiento. Lejos de significar un descanso, el exilio también ha sido una movida estratégica para el movimiento estudiantil. Añadió todavía aún más frustración por todo lo que pasa. Impotencia. Porque aún estando en el país nos sentíamos como que éramos todavía como que hacíamos más. Pero hoy entiendo, ya a tres meses casi, o cuatro meses creo, de haber salido de Nicaragua, entiendo también que desde fuera analiza, se estudia, se puede seguir aportando aún más. Porque siempre tuvimos esos tres ejes. Desde el preciso momento que llegamos al diálogo nacional, era la presión nacional, la presión internacional y el diálogo nacional. Entonces nos tocaba ese segundo eje que se había descuidado en los primeros meses de lucha. El tema de Nicaragua se puso en agenda por la proyección de los nicaragüenses en el exterior. Pero no habíamos salido. Ninguno de los que estuvo en el diálogo, ninguno de los muchachos que tuvo la oportunidad también de estar en alguna universidad, en la toma de universidades, el movimiento campesino. No habíamos tenido la oportunidad de poder visibilizar el tema más que por redes, más que por videollamada, más que por conferencia. Entonces ahora era como el momento también de redireccionar también la lucha. Alemán insiste en definirse como vocero y no como un líder de los estudiantes. Continuamos los que estábamos desde el inicio, algunas modificaciones en Alianza Cívica, pero siempre en calidad de dialogante e interlocutores, como siempre ha sido. Creo que el papel vital es ser interlocutores, en ningún momento proclamarse ni auto reconocerse como líderes, sino como esos interlocutores que se necesitaban y estamos dispuestos porque ya la vida nos colocó ahí. Ya no es momento de retroceder y esa determinación la tenemos. A continuar en cualquier proceso de negociación venidera o en cualquier proceso de salida del régimen, continúa, continuamos. A casi un año del estallido de la crisis en Nicaragua, el rumbo del país está dominado por la incertidumbre y muchos se preguntan qué viene ahora. Entender que la mayor muestra de protesta a lo interno del país es resistir. Quienes están en casas de seguridad aún continúan así, porque desgraciadamente no queremos más, no queremos más encarcelados injustamente y tampoco más muertos. Entonces, explicaré un poco. Hay espacios que aún a nivel internacional no se han tocado. Y creo que hoy es la responsabilidad tanto también de oriar a todos aquellos que aún en algún momento dudan o están en el proceso también de coheccionar todas sus fuerzas. Entonces, hoy el trabajo está en evidenciar, o que la denuncia ya está, evidenciar, aclarar y por otra parte unificar, unificar los propósitos. Porque, si bien es cierto, esto ha traído la primavera de liderazgo en Nicaragua, la primavera también de movimientos sociales que han sido autoconvocados espontáneos, pero que hoy hemos, y hay que entender, que está de la fase autoconvocada a la fase de unidad. Todo debe ser así. Todo proceso pacífico y cívico debe ser así. La lucha no violenta, el éxito es la cohesión por un interés común. Sí, que se puede prolongar, que si hemos visto diez meses, nadie dijo que iba a ser inmediato. La intervención del éster alemán en el diálogo nacional marcó un antes y un después en su vida y en la dinámica política del país, aunque también ha sido motivo de críticas y controversia. A lo mejor el diálogo también comenzó de una forma tan violenta, pues, que hizo que reaccionaran también muy bien a la defensiva. Y si vos te acordás, la primera sesión del diálogo, algunos de los que terminaron del otro lado, sobre todo de los más jóvenes, de los estudiantes, pues, plantearon que ahí no iban a dialogar, pues, sobre alternativas electorales, sino sobre la salida de él, pues, cómo iba a ser, etc. Fue una forma de abordar las cosas, creo yo, que endureció a lo mejor la posición. Pues, probablemente ellos sintieron, esto es lo que quieren, es acabar con nosotros, pues, es decir, que nos vayamos y no están pensando en una negociación. ¿Por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros les pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien. Las palabras continúan, vamos a buscar la salida. En realidad, nunca hablamos algo que no fuera. Hoy hay muchos que pueden decir que ese momento fue erróneo, que así no era, que se frustró todo, pero cuando ves para atrás tu mirada es 20-20. Cuando vemos hacia adelante todo el mundo está nublado. Pero, reflexionando en todos los muchachos que hemos hablado, adultos, que nos dicen, pues, en realidad, si eso era el clamor popular. Eso era el clamor de Nicaragua y el clamor de los nicaragüenses alrededor del mundo. Era su salida. La muerte de Darwin Urbina puso el punto sobre la IES. Ya no era la derogación del INSS. Era momento de buscar la salida de Daniel Ortega. Entonces, en esta lucha no violenta, hoy más que todo es unificar y encontrar el interés común, que es ver a Nicaragua libre. Diferencias todas vamos a tener. Pero la lucha continúa. Nosotros hemos salido no a darnos la vida. No tenemos comodidad. Por suerte, por suerte no hay comodidad, porque no es ese el interés. Aquí no estamos en este proceso por intereses personales. No nos pusimos por intentar llegar en cualquier proceso a un lugar político o partidario. En ningún momento. Creo que a mí me movió la convicción y me mueve hoy la convicción de ver a mi país en libertad. Lester Alemán repasa los logros de la protesta contra el régimen. Que en Nicaragua, a pesar de la frustración, deben también comprender que bajo balas también es complicado. Cada lucha, cada estrategia. Si bien es cierto, no ha sido todo tan profesional, porque nada estaba planeado. Y es ahí donde nosotros vemos que parte de esto es el éxito. Del autoconvocado, el espontáneo, que ha unido a mucha gente. El pueblo de Nicaragua debe reconocer que ha cortado históricamente el nepotismo del régimen. Ya Rosario Burío no va a ser presidente en el 2021. Y solo ellos se ven más allá del 2021. Nosotros le hemos consultado a los gobiernos y ninguno lo ve más allá del 2021. Va a llegar el momento en el que el pueblo va a retomar esas calles. Y lo sabemos. Porque es momento de que la gente también entienda que el proceso y la medición de fuerza cambia. Entonces, Daniel Ortega va a ser orillado. Pero mientras Daniel Ortega no esté orillado, mientras Daniel Ortega no tenga presión, Daniel Ortega se va a ensañar con el pueblo. Así que por eso nosotros decimos, es imprudencia total sacar a la gente a las calles, porque no es la única forma de protesta. Y hoy creo que es más que todo el compromiso de cada uno de los sectores. Los estudiantes hemos apuesto. El campesino lo ha puesto. El ciudadano común lo ha puesto. Pero también faltan más sectores. Aún de ser más insistentes en lo que está pasando. Sí, más complicaciones, claro que sí. Pero es momento de que al interno del país entender los ejes de lucha. Vuelvo a repetirlos. Cada uno, la presión nacional va a ser y va a llegar su momento. Y hay que estar listos para eso. La gente lo tiene. La gente tiene las esperanzas de en cualquier momento salir a las calles. Pero en cualquier futura negociación o pronta negociación, hay que entender que tenemos medidas que deben cumplirse. Garantías como mínimo. Lester quiere volver a Nicaragua pronto. Celebrar su próximo cumpleaños al lado de su familia y en un país libre es su sueño. Creo que el mensaje también es para los jóvenes a continuar con la esperanza, con la resistencia. En el plano internacional continúa. No se han acabado, no se han agotado todas las medidas pacíficas. Y es por ello que se está buscando esa ruta. Porque es la misma. La ruta, además de la consigna, sigue siendo la misma. Pero sí, es devolverle a Nicaragua la esperanza de que el Estado de Derecho sea una realidad. Ha llegado el momento de que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito en la recta final. Y sobre todo también entender que las agendas son una. No pueden ser separadas. Eso es lo que dice Lester Alemán, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos. Igual que centenares de estudiantes universitarios que están refugiados en Costa Rica, en México, en España y en otros países. Y desde donde forman parte de un movimiento que está vinculado con los presos políticos y la resistencia estudiantil en Nicaragua. Son las voces que tienen que estar presentes en cualquier diálogo futuro para negociar la salida de Ortega y Murillo y las reformas que permitan ir a elecciones libres. ¡Gracias!